Free to Play El lugar del anime, los videojuegos y la cultura Jig por excelencia Un nuevo aniversario de Sega La cultura otaku corre por nuestras venas Nosotros hoy día sin censura Muchos gameplays, risas y diversión ¡Albama! ¡No! ¡Rosión, el lucho! Un espacio para entretener tu tarde Todo en un solo lugar Free to Play De lunes a viernes, 19 horas, solo por ETC ¡Suscríbete al canal!